Bienvenido a la clase de hoy Hoy tenemos la integral de raíz cuadrada de 64 menos x cuadrada sobre x diferencial de x y esta integral la vamos a solucionar por medio de la sustitución trigonométrica para esto hacemos lo siguiente aquí decimos que a cuadrada es igual a 64 a es igual a 8 u cuadrada es igual a x cuadrada u es igual a x y diferencial de u es igual diferencial de x entonces estos elementos los vamos a sustituir aquí en integral nos va a quedar integral raíz cuadrada 64 64 es a cuadrada menos x cuadrada es u cuadrada sobre x que es u diferencial de x es diferencial de u muy bien una vez que ya tenemos esto formamos aquí nuestro triángulo rectángulo entonces formamos el triángulo rectángulo este es 90 grados y esta es teta aquí tenemos a cuadrada y u cuadrada entonces decimos que esta es a y esta es u y este otro cateto va a ser a cuadrada menos u al cuadrado aquí siempre buscamos la función u sobre a y la función u sobre a es la función seno nos dijimos aquí seno de teta es igual a u sobre a y de esta expresión despejamos u y nos va a quedar u es igual a seno de teta decimos derivada de u es igual a coseno de teta diferencial de teta y acá u cuadrado es igual a a cuadrada seno al cuadrado de teta y estos elementos que están aquí los vamos a sustituir aquí en la integral y nos va a quedar de la siguiente manera nos va a quedar integrada raíz cuadrada a cuadrada menos u cuadrada que vale esto a cuadrada seno al cuadrado de teta sobre u que es a seno de teta por diferencial de u que es a coseno de teta diferencial de teta muy bien entonces ahora sí de esta expresión vamos a tratar de simplificar y esto es igual a integrado aquí nos va a quedar raíz cuadrada aquí a cuadrada y a cuadrada vamos a sacar factor común a cuadrada que multiplica a uno menos seno cuadrado de teta por a coseno de teta diferencial de teta o sea por a coseno de teta diferencial de teta sobre a seno de teta muy bien entonces aquí decimos lo siguiente integrada raíz cuadrada aquí a cuadrada que multiplica uno menos seno al cuadrado de teta que es una identidad trigonométrica que es el coseno al cuadrado de teta nos ponemos coseno al cuadrado de teta por a coseno de teta diferencial de teta esto es lo mismo que esto sobre seno sobre a seno de teta igual aquí por pronto decimos que esta a se va con esta a y aquí nos va a quedar raíz cuadrada a cuadrada por coseno al cuadrado de teta se va el cuadrado con este cuadrado y con este cuadrado se va la raíz nos va a quedar ya sin raíz nos queda a coseno de teta por coseno de teta diferencial de teta sobre seno de teta aquí es integral entonces aquí nos va a quedar integral aquí coseno por coseno va a ser aquí igual a c esta a la sacamos por el integral y nos queda integral de coseno al cuadrado de teta diferencial de teta sobre seno de teta ok entonces aquí vamos con el cuadrado de integral de un momento aquí nos va a quedar integral a integral aquí coseno al cuadrado de teta es uno menos seno al cuadrado de teta así que ponemos uno menos seno al cuadrado de teta diferencial de teta sobre seno de teta entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a dividir cada término entre seno de teta y nos van a quedar este aquí dice dos integrales ¿si? nos van a quedar dos integrales nos va a quedar nos van a quedar a integral de uno sobre seno de teta diferencial de teta menos a integral aquí seno al cuadrado de teta entre seno de teta nos queda seno que se va en este abajo seno de teta diferencial de teta muy bien muy bien entonces nos va a quedar a integral uno sobre seno de teta pero uno sobre seno es lo mismo que poner cosecante ponemos cosecante de teta diferencial de teta menos aquí a seno de teta diferencial de teta entonces aquí integrando ambos lados vamos a hacer integral a la integral de la cosecante de teta es logaritmo natural que multiplica a la cosecante de teta menos cotangente de teta ok y menos a la integral de seno de teta de teta es menos coseno de teta ok pues ya tenemos aquí la integral lo vamos a sustituir es integral es igual es igual a a lo voy a natural que multiplica aquí coseno de teta para esto nos auxiliamos del triángulo de la cosecante de teta pues sabemos que la cosecante es la inversa del seno pues el seno es u sobre a entonces va a ser a sobre u nos ponemos aquí en vez de poner cosecante ponemos a sobre u menos menos cotangente de teta la cotangente de teta es la inversa de la tangente nos vamos al triángulo aquí la tangente es u entre la raíz pues la cotangente es la inversa va a ser la raíz entre u pues ponemos menos raíz cuadrada de a cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada sobre u menos aquí tenemos menos que hace más nos queda coseno de teta coseno de teta ponemos también la integral al triángulo el coseno es opuesto entre cotenosa entonces la raíz entre a entonces ponemos raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada sobre a aquí simplificando esta a se va con esta a y aquí nos va a quedar de la siguiente manera por así integral es igual a pero cuarto vale a esta a vale 8 entonces ponemos 8 lo que es natural que multiplica a así a a vale 8 menos la raíz cuadrada a cuadrada menos u cuadrada acá está a cuadrada es 64 y u cuadrada es x cuadrada entonces ponemos 64 menos x cuadrada ponemos 64 menos x cuadrada y ponemos aquí 64 menos x cuadrada y aquí aparece nuestra constante de integración c y este todo este sería el resultado de nuestra integral muy bien sigamos adelante no se vayan y nos vemos en el próximo desde el próximo Nicholas